Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Luna Verastegui a través de Solo Noticias. Olvide desconectar proyector mientras veía mujeres en lencería. Este profesor, mientras se encontraba dando clase, decidió que no quería trabajar ese día y prefirió decidirse a buscar imágenes en mujeres en lencería, mientras sus alumnos seguían en el salón de clases. Además, el problema fue que no se dio cuenta que el proyector seguía conectado a su computadora, por lo que toda su clase pudo ver las búsquedas que realizaba y como los adolescentes, pues bueno, no perdonan, capturaron todo en video. Lo más impresionante es que el profesor parece no hacer cuenta de lo que está sucediendo y continúa embobado con la pantalla de su máquina. Esto fue todo de mi parte, mi nombre es Luna Verastegui a través de Solo Noticias. Hasta luego. Coupé Academia de Ballet Clásico Institución Cultural de Danza Cuenta con personal docente certificado en el arte de la danza Apto para niveles principiante, intermedio y avanzado Danza Contemporánea y Ballet Fitness Coupé Academia de Ballet Clásico